Vale, pues vamos a empezar y empezamos con el primer, los entrantes o el primer plato de hoy es Ernesto Estrada, profesor Ernesto Estrada, es profesor de investigación del CSIC en el IFIS, aquí en Mallorca. Él hace tiempo, en los 1990, se licenció en química en la Universidad de las Villas en Santa Clara, en Cuba, y también hizo el doctorado allí en el 1997 sobre teoría de grafos aplicada a diseño molecular en química. Después hizo estancias postdoctorales en Valencia, en Jerusalén, en la empresa Unilever, en Reino Unido, en Santiago de Compostela, y obtuvo una cátedra, la Cátedra de Sistemas Complejos, en la Universidad de Strathclyde, que está en Glasgow, en Escocia. Fue en el 2008 y tuvo una estancia en Zaragoza poco después y en el 2021 se incorporó como profesor de investigación en el FISC. Tiene sus méritos o sus reconocimientos son grandes, solo citaré que es lo que se llama CELU, de la Sociedad Industrial de Matemática Aplicada, que es algo importante, miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias, y tiene varios premios de la Academia Internacional de Química Matemática, entre otras cosas. Se dedica a cosas de las que hoy nos va a hablar, teoría de redes, grafos, con aplicaciones en un montón de campos, desde la química, pero también a la biología, a las ciencias sociales, y a algo que yo no sabía antes de saber de su trabajo, no sabía que hubiera tanto comercio con la basura, pero realmente existe lo que se llama el WWWWW, World Wide Waste Web, y eso nos va a hablar de cómo se comercia la red de comercio internacional de basuras. Adelante, Ernesto. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Emilio. Yo tampoco sabía que existía una red internacional de comercio legal de basuras, hasta que, bueno, hace realmente varios años descubrí que existía incluso un tratado de las Naciones Unidas para regular este comercio internacional de basuras, ¿no? Fundamentalmente, hoy lo que quiero mostrarles es el trabajo que hemos hecho en colaboración con Johan Martínez, Sergi Romero y José Ramasco, que está aquí, en el que hemos estudiado y le hemos llamado de esta manera cuatro WWW, un poco por el tema de la triple WW, y aquí tenemos una red mundial de comercio de basura. Pero fundamentalmente quiero mostrarles la gran asimetría que existe en este comercio a nivel internacional, que se puede reflejar bien por esta gran grieta que existe entre el norte desarrollado y el sur que está en vías de desarrollo. El objetivo fundamental... Me molestan un poco las luces, por eso estoy escapando. Estoy escapando. Aquí ya no me molesta. La idea fundamental de este trabajo es poner en el contexto científico algo que se comenta en la prensa, que se comenta en los medios sociales, etc., y contextualizarlo de una manera lo más cuantitativa y lo más rigurosa posible. Bien, todos... No me cambia. ¿Estoy muy lejos? Todos generamos basura. Esto es algo que no se nos escapa a nadie. ¿Qué pasa con esta basura que generamos? Bueno, pues una parte de esa basura se recicla. En Europa, en el año 2020, se recicló el 38% de la basura. Otra parte se deposita en los vertederos. En Europa se depositó, como media en el año 2020, son los datos más recientes, el 30%. Hay países que reciclan el 0% de sus residuos y que depositan en vertederos casi el 100% de sus basuras. Y luego está lo que descubrimos hace unos cuantos años, que existe un comercio legal de basura. ¿Por qué existe un comercio legal de basura? Por dos razones. La basura tiene un valor. Usted puede extraer materias primas de la basura y, al mismo tiempo, porque no todos los países son capaces de procesar, no tienen las infraestructuras apropiadas para procesar todos los tipos de basura. Por lo tanto, en un mundo ideal, yo le vendería a usted la basura que no puedo procesar, usted la procesa y usted extrae de ella materias primas que después puede vender o reutilizar en ese mundo ideal y yo obtengo un beneficio por ese comercio de la basura. En general, en los últimos 20 años, se ha comerciado alrededor de un 10% de la basura que generamos en el mundo. Y existe un porcentaje que, evidentemente, no conocemos cuál es, que es tráfico ilegal de basuras. Usted puede encontrar varios tipos de ejemplos, desgraciadamente muy penosos, porque han incluido incluso la pérdida de seres humanos de tráfico ilegal de estas basuras. ¿Por qué? Porque algunos listillos, pues, evidentemente tratan de sacar beneficio y, en lugar de venderlo teniendo en cuenta todas las, digamos, las legislaciones internacionales, pues, se la saltan a la torera y lo hacen a su manera. Vale, pues este más o menos sería el panorama general y yo me voy a concentrar fundamentalmente en lo que es este comercio legal de basura, que es de la que hemos podido coleccionar datos. Bueno, la Red Mundial de Comercio de Basuras, lo que es la W4, consiste en todas las cantidades de basuras peligrosas que están categorizadas por la Convención de Basilea, que es una convención de las Naciones Unidas, para controlar los movimientos transfronterizos de estas 108 categorías de basuras que están clasificadas entre todos los países. Por tanto, tenemos una red en que cada uno de los países representa un nodo de la red y tenemos conexiones que son dirigidas entre pares de países de acuerdo a la cantidad que un país exporta al otro. Como se puede ver fácilmente, prácticamente todo el mundo está involucrado en esta red. O sea, es posible que haya países que no tengan internet, pero basura seguramente que tienen y participación en el comercio de basuras también. Vamos a dar algunos números. En el periodo 2001-2019, que es el que estamos estudiando, se comerciaron 1.400 millones de toneladas de basuras peligrosas. Esto es 4.000 veces el peso del Empire State. No estoy haciendo ninguna comparativa basura-basura. Es simple casualidad. Esto es una cantidad enorme de basura. Yo lo había traducido a otra medida universal de lo científico, que es el número de piscinas que llenaríamos con basura y era una barbaridad. Entonces, esta basura, como he dicho, está categorizada en 108 categorías. Esto era prácticamente una pesadilla para poderlo modelizar, para poderlo cuantificar. Entonces, una parte importante del trabajo ha sido reclasificar esas 108 categorías en 7 categorías que incluyen toda la basura comercializada y de las cuales hay 3 categorías que son las más importantes y en las que me voy a centrar aquí. Como veréis, al final hay un artículo en el que analizamos todas esas 7 categorías. La basura de tipo 1 incluye basura fundamentalmente proveniente de hospitales, clínicas, residuos médicos, etc. Por favor, no miréis las fotos. Podéis enfermar. Incluye también desperdicios de la industria farmacéutica, de la biofarmacéutica, incluso de la biopesticidas. El 36% del comercio de basura se refiere a las basuras de tipo 2. Las basuras de tipo 2 son basuras que fundamentalmente contienen metales pesados. Aquí tenemos toda la basura electrónica, todos los desperdicios de ordenadores, móviles, etc., que contienen una alta cantidad de metales, incluidos metales de tierras raras. Y la basura de tipo 3 es la mierdilla que generamos en casa y sus productos de incineración. Es increíble, pero hay países que están atascados con este tipo de basura, como el caso de Senegal, que tuvo que exportar en el 2009 1.400 toneladas de desperdicios del hogar porque no tienen que hacer con ello. Bien, este es el panorama y nos fuimos a encontrar los datos. Para que tengáis una idea de lo sencillo que resultó el problema, estuvimos unos cuantos cabezotas, seis meses depurando los datos. Seis meses bajando la información y limpiando la información. Ahora les voy a mostrar algunos de los problemillas que tenemos. Suponga que yo tenga que reportar la cantidad de dinero que le doy todos los meses a Emilio por mantenerme en el IFISC. Vale, pues yo reporto que le he dado 100 euros a Emilio este mes y Emilio tiene que reportar la cantidad de dinero que yo le he dado. Y Emilio reporta a la misma institución que ha recibido 80 euros. Pues esa es una de las cosas que pasa. Este país, XA, reporta que exporta 100 toneladas de la basura tipo tal al país B y B reporta que ha recibido 80 toneladas. Pero aún peor, la basura parece que se crea porque hay países que reportan que han exportado 80 toneladas. Sin embargo, el país de recepción ha recibido 120 toneladas. Aquí, al principio pensábamos que eran errores a la hora de reportar porque cada país autorreporta las cantidades exportadas e importadas a la convención de Basilea. Finalmente, nos dimos cuenta que posiblemente habían errores porque también hay países que tienen dos países el mismo nombre, el mismo país con dos nombres, etcétera, etcétera. Pero una de las posibilidades es que esta basura pasa por intermediarios. O sea, nosotros no solamente exportamos de A a B, sino que de A ha pasado a un intermediario C, donde ha estado en un puerto por una cantidad de tiempo y de allí se ha exportado al otro país. Pues allí es posible que unos hayan metido más basura o hayan quitado basura, que la basura se haya quitado, se haya perdido, se haya echado al mar, etcétera, etcétera. ¿Cómo modelizar esto? Pues este rompecabezas lo que hicimos fue intentar, este es Sergi, que es el que se encargó de los datos, lo que hicimos fue, vale, pues vamos a buscar la integración de estos reportes de manera tal que si uno reporta que exportó 100 y el otro que recibió 80, ponemos el máximo de los dos. O sea, que ponemos en todos los casos el máximo de las cantidades que se han importado o exportado de cada uno de ellos. Estos son ejemplos de los archivos de Excel que tienes para diferentes tipos de basura por diferentes tipos de países por diferentes años, o sea, una cantidad enorme de información. Y aquí es donde mis colegas me advirtieron, por favor no pongas ecuaciones porque te pueden empezar a tirar tomates, etcétera. Entonces yo he dicho, vale, pues lo que pongo es el ordenador y aquí les muestro aproximadamente las ecuaciones que metimos dentro del modelo para tener en cuenta este modelo logístico en el cual lo que calculamos es la probabilidad de que un país determinado se congestione de basura en el tiempo, teniendo en cuenta una serie de factores. No solamente la basura que recibe y exporta, sino también la cantidad de tiempo posible de demora a la hora de exportar o a la hora de importar, etcétera, etcétera. Y por tanto lo que obtenemos son unas curvas como esta en forma de S en la cual para cada país tenemos una curva en la cual la probabilidad de que se congestione el sistema, en este caso el país, a un tiempo determinado sigue esta trayectoria. De manera tal que si aquí tengo dos países, el país que se congestiona primero, y esto lo podemos normalizar al cabo de un año, que es con lo que se tratan los datos, pues es el país que está en mayor riesgo de congestión. ¿Qué pasa? Que esto no nos daba toda la información que queríamos. Países pequeños, como por ejemplo las Tierras Bajas, Holanda y Burkina Faso, podían tener los mismos tiempos de saturación, pero el producto interior bruto de un país con respecto al otro es enorme la diferencia. Y al mismo tiempo teníamos que las capacidades de procesamiento de las basuras de un país respecto al otro eran diferentes. Por tanto, hemos tratado de capturar de alguna manera el riesgo de que esas basuras terminen no siendo procesadas, sino que terminen dañando de alguna manera el medio ambiente. Para eso hemos echado mano de este índice de comportamiento medioambiental que publica la Universidad de Yale anualmente desde el año 2003 y en el cual se evalúan una serie bastante grande de parámetros medioambientales que cada país tiene en su haber. De manera tal que este índice que va desde cero hasta cien da una puntuación de cuán es el cuidado medioambiental que tiene cada país. De esta manera hemos construido un mapa de riesgo en el cual tenemos, por una parte, el riesgo de congestión por basura y el riesgo medioambiental de que esas basuras terminen dañando el medioambiente y la salud humana y animal. Por tanto, tenemos aquí un área de alto riesgo. Son aquellos países que se van a congestionar muy rápido y que al mismo tiempo tienen una historia muy mala de tratamiento de sus residuos, sus basuras y de cuidado del medioambiente. Tenemos una zona de tolerancia y le llamo así tolerancia porque es lo que estamos dispuestos a tolerar en cualquier momento, en este momento particular. Esta zona de tolerancia es arbitraria. O sea, si yo la pusiese mucho más ancha, pues tendría menos países en riesgo. Si la pusiese mucho más estrecha, tendría menos países en riesgo. Tenemos en este cuadrante de aquí los países que están en un riesgo bajo. Esto puede ser países generalmente que tienen un gran cuidado del medioambiente y al mismo tiempo países que reciben cantidades relativamente pequeñas de basura de acuerdo a los reportes de la Convención de Basilea. Bien, aquí el primer resultado. Vale, pues el 90% del comercio de basuras de tipo 1, el 70% de tipo 2 y más del 99% del tipo 3 fue entre los países desarrollados. Oye, parece que esto va bien, ¿no? O sea, son los países del norte, son los que están comerciando las basuras y la basura en los países del sur, a saber de dónde sale, no lo sabemos, ¿no? Entonces hicimos un análisis un poco más microscópico y eso es lo que te permite tener estos modelos matemáticos. Dijimos, ¿qué pasa respecto a la simetría o asimetría de las exportaciones y exportaciones de la basura norte-sur? Y encontramos que en la basura de tipo 1, recuérdese, desperdicios de hospitales, de clínicas, medicamentos, etc. Esto es una foto tomada de la literatura científica, no de la web. Hay un desequilibrio en la exportación norte-sur de manera tal que el norte exporta más de 4 millones de toneladas métricas de basura tipo 1 que la basura que importa del sur. Más sorprendente es la basura de tipo 3. La basura, los desperdicios de nuestros hogares. Exportamos 36,700 toneladas métricas más de basura que la que importamos del primer mundo. Nótese que esta basura no pesa mucho en general. ¿Qué pasa con la basura de tipo 2? Bueno, pues en la basura de tipo 2 importamos casi 10 millones de toneladas más del sur que lo que les exportamos a ellos. ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí tenemos capacidad de procesamiento, de extracción de metales preciosos, de tierras raras, etc. Por tanto, lo que estamos haciendo es de manera tal que exportamos la verdadera mierda e importamos algo que tiene valor. Así en resumidas cuentas. Aquí tenemos los mapas de riesgo por tipo de basura. Estos son imágenes de la literatura científica, no es novismo de la red. Donde tenemos el riesgo de impacto medioambiental por basuras contra el riesgo de congestión por basura, tenemos la zona de tolerancia. La mayoría de los países europeos están en la zona de tolerancia. Creo que son los Malva. Efectivamente, algunos con bajo riesgo. Incluso algunos países de Latinoamérica con bajo riesgo. Y luego un conjunto de países, fundamentalmente de África y de Asia, que están en un alto riesgo de congestión de basura y de que la basura no sea tratada de manera apropiada y dañe el medioambiente y la salud. Lo mismo para la basura de tipo 2 y lo mismo para la basura de tipo 3. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado trazar la huella química que deja cada una de esas basuras. Y esto ha sido un trabajo realmente bastante complicado porque hay huella química de muchas cosas que no necesariamente son la basura. Por lo tanto, el trazado fue bastante difícil. Y nos hemos concentrado en tres tipos de huella química. Primero, los contaminantes orgánicos persistentes. Bifenilos policlorados, hidrocarburos salomáticos poricíclicos. Cosas que cuando entran en el organismo o en el ciclo de la vida pueden quedar allí por... Bueno, por el tiempo que usted viva. Yo iba a decir por miles de años. Tenemos los compuestos orgánicos volátiles. Bueno, pues el metano es un ejemplo típico, pero productos de combustión, etcétera, que se pueden generar y pueden contaminar aguas y suelos. Y también los metales pesados. En inglés, heavy metal, pero no tiene nada que ver con los roquillos. Y hemos encontrado que podemos trazar los tipos diferentes de basura. Estas son las categorías de la Convención de Basilea con la huella química y esa huella química con los diferentes países. De manera tal que hay países en los cuales tenemos contaminación o potencial contaminación por los tres tipos de huella química, como estos que están aquí arriba, y algunos en los cuales tenemos contaminación pues solamente por metales pesados o por compuestos orgánicos persistentes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el impacto? Pongo entre comillas, porque lo de impacto parece que es algo bueno y en este caso no es nada, absolutamente nada bueno. Datos reportados por la literatura. En Senegal, año 2009, 18 niños muertos por intoxicación por plomo proveniente del reciclaje informal de baterías de coches. Senegal no produce baterías de coches. India, 2009, 60 muertos por hepatitis B debido al uso de jeringuillas recicladas informalmente de la basura. Esas imágenes que teníais allí, hay contaminación de esas jeringuillas que se utilizan. Luego, como están mal depositadas, mal recicladas, etcétera, pueden ser utilizadas por cualquiera, con cualquier fin, y siempre está el aprovechado que las utiliza, las vuelve a vender para obtener dinero. Guiyu, Guiyu, antes de una prohibición impuesta por China a la importación de basuras electrónicas, recibía el 70% de la basura electrónica del mundo. Ahora hay una prohibición, pero se sigue exportando de manera ilegal a través de Hong Kong y Macao. Pues hay casos reportados en la literatura con retraso mental y disminución de la capacidad vital en recién nacidos debido a la contaminación por metales pesados provenientes del reciclaje informal de basura electrónica. Solamente el 25% de la basura electrónica se reciclaba formalmente. Lo demás es usted le prende fuego, elimina todos los compuestos orgánicos, que no los elimina, van a la atmósfera y usted recupera de allí los metales que después venden en el mercado. Esto me pareció por una parte chocante y por otra parte interesante. Varios autores de las Islas Canarias en un trabajo le tomaron muestras de sangre a jóvenes inmigrantes de Senegal, Guinea, Mali, Sierra Leona, República Democrática del Congo y Nigeria que llegaban en pateras a Canarias. No puede ser una muestra más aleatoria. No vamos a decir que los que emigran de estos países son los que más contaminación tienen o los que menos o lo que nada. Es una muestra completamente aleatoria. Todos contenían niveles extremadamente altos de bifenilos policlorados que si usted lee produce disfunciones inmunitarias, neurológicas, alteraciones hormonales, el desarrollo, trastornos neuroconductuales y un largo etcétera. Y se pudo trazar que estos bifenilos policlorados con gran probabilidad eran provenientes de el reciclaje informal de basuras electrónicas. Bien, ¿han cambiado las cosas en los últimos años? Sí, pero no para bien. En el estudio lo que hicimos fue encontrar cuál es la tendencia en los últimos, en los años, los 10, del 2001 al 2019, los 20 años que hemos estudiado en la mala actuación medioambiental de los 28 países que encontramos que estaban en riesgo contra la tendencia de esos mismos países a la congestión por basuras. En este cuadrante están los que han empeorado en ambos y en este cuadrante los que han mejorado en ambos. Ya usted salga las conclusiones por usted mismo. Bien, no quiero ser aguarle la fiesta a nadie y quiero que nos centremos en qué nos enseña este estudio. Como he dicho, esto pone en la palestra científica algo que no estaba en el debate científico. Aunque la mayor parte del comercio legal de basura se realiza entre países del norte, sí que existe un desequilibrio cuantificable norte-sur en la exportación e importación de basuras peligrosas que es, además, asimétrico de acuerdo a su valía. Que existen países que se encuentran en alto riesgo de congestión de basuras con potencial daño medioambiental y a la salud humana y animal. Estos países todos son del sur. ¿Por qué seguimos exportando a ellos? ¿Por qué no hay una prohibición por parte de las Naciones Unidas? Ahora lo hemos puesto en la palestra. Ahora se sabe quiénes son esos 28 países. Se debería, por tanto, limitar, prohibir la exportación de basura a estos países mientras no se invierta en infraestructuras en dichos países para procesar y almacenar de forma segura dichos residuos. Que las basuras pueden ser una importante fuente de empleo y riqueza. Coño, eso ya lo vemos. Si importamos basura electrónica y sacamos dinero de ella, por tanto, ¿por qué no podríamos ayudar a los países del sur a desarrollar las tecnologías para su explotación? Esas son algunas de las cuestiones que hemos encontrado y que nos ha enseñado este estudio. Muchísimas gracias por su atención.